Patria, la cuarta subcomisión, como se ha señalado en la citación, esta sesión tiene por objeto constituir esta cuarta subcomisión, elegir presidente y determinar las demás normas de procedimiento que ustedes estimen pertinentes, las carpetas ustedes tienen, la integración, como también la nómina de todas las subcomisiones de presupuesto, y que ustedes bien lo saben, en esta subcomisión es la cuarta, que tiene una particularidad este año, que está integrada por 7 congresistas, 4 diputados y 3 senadores. ¿Se ofrece la palabra? Pido la palabra. Diputado Naranjo. Quiero hacer dos proposiciones, una de presidencia y otra de horario de funcionamiento. Ya hemos conversado antes que llegaran los senadores, la senadora Orden y el senador Insulcia, estuvimos viendo la posibilidad de un horario, y quisiera proponer que el senador Insulcia fuera el presidente, y quisiera proponer que los días jueves, ¿no? ¿O lunes era? Jueves. Seicionáramos de 9 a 11, telemáticamente o mixta, como estime cada uno conveniente. ¿Ya? Esa sería la propuesta, si hubiera acuerdo. Entonces, la propuesta es esa, le he mencionado, senadores, a los diputados antes de su llegada, que esta comisión, desde el punto de vista de su funcionamiento, requiere cuatro, cuórum de cuatro, que pueden ser tres diputados y un senador, eso no hay ninguna distinción. Y lo otro de que, como se rige por nuestro reglamento, y nosotros hemos acordado en el Senado que las comisiones mixtas puedan ser telemáticamente, en consecuencia puede tener la forma telemática estas comisiones. ¿Se somete a votación o hay unanimidad para el senador García? No, completamente de acuerdo. Y sumarnos a la propuesta para que presida el senador José Miguel Insulza. No sé si despachamos eso primero. Perfecto. Entonces, no, no, pero termino usted con el horario, ¿para qué vamos a cambiar la presidencia para eso? Bueno, siga para el horario. Respecto del horario, yo también estoy de acuerdo, solo que yo creo que nosotros debiéramos hacer un esfuerzo para que sean presenciales, independiente de que quien no pueda se haga vía... Regimen mixto. Sí. A ver, y lo digo por lo siguiente, porque ya tenemos varias experiencias de que... No tendría que ser en Santiago. Sí. Yo creo que hay varias experiencias de que cuesta bastante más tener quórum cuando es telemático que cuando es presencial, curiosamente. Sí. Si me permite... Eso quería decir, señor. Ya la presidencia entonces del senador Insulza ha quedado definida. Solamente le entregó la campaña, señor. Si me permite usted... Solamente una cuestión de procedimiento que la tenemos que hacer presente. Si se determina que es presencial, y la Secretaría tiene que estar presente, obviamente, para nosotros, en general, el cuerpo secretario, llegar a las 9, es una cuestión compleja, tendríamos que salir de acá a las 6 y media de la mañana, porque todos vivimos acá en Valparaíso. Entonces le hago presente simplemente esa situación. ¿Se merece? No, yo no puedo. Es que no puedo. No puedo. No estamos desde 4 a 50, que era el que tenía el problema. Yo no puedo, porque tengo vuelo a las 11 de la mañana, pero me puedo ir el miércoles de la noche. ¿Qué hace? Todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Y levantarse temprano hace bien. No, yo me levanto a las 6 y media todos los días, y eso no tengo problema. Entonces no tenemos problema. Está como el ministro que dice que era más barato los pasajeros de la mañana. Dejémoslo a las 9 y media. Es que yo no, a esa hora. No, si, en las 11, ¿cuándo se va? No, porque mi avión sale a las 11 de la mañana. ¿En las 9 y media a las 11? ¿Te acomodo? Te voy a salir a las 10 y media. ¿En la Secretaría? Pero ahí me estoy un gato. ¿No se le acomodan? ¿No se le acomodan? ¿No se le haríamos los jueves de la noche? Bueno, la Secretaría tendrá que ver cómo se acomoda. Desgraciadamente en esto tenemos que dar la prioridad. Sí, bueno, y lo otro... Bueno, está bien, señor Presidente. Y lo otro... La presidencia está... Sí, si me permite, solamente una cuestión... Por favor, adelante. Procedimental. No, perfecto. La cuarta subcomisión en periodos anteriores, lo que hacíamos, como son, como les digo, cuatro de los secretarios que toman las diferentes partidas, había un secretario que hacía un poco el rol de coordinador que se relacionaba con el presidente de la subcomisión para efecto de citar a las diferentes partidas. No sé si le parece mantener ese procedimiento. Sí, claro. Yo podría actuar de coordinador. Por cierto. Y nosotros elaboramos un calendario de ejecución presupuestaria que tendría que ser durante agosto y la primera semana de septiembre, si es que lo tienen ustedes pertinentes, o la segunda semana, porque después ya en octubre ya comienza propiamente la discusión de la ley de presupuestos del año 2023. Muy bien. Perfecto. ¿Y ustedes ya tendrían esta semana la propuesta del calendario? No, no, tenemos que conversarla, Presidente, como usted quisiera partir, con qué ministerio partir. O sea, la pregunta es si ya empezamos mañana, empezamos la próxima semana, ¿o no? Eso entiendo, sí. Claro, yo creo que por agenda usted es muy complicado. Entonces nosotros la próxima semana a las nueve de la mañana con el secretario ya tendremos una propuesta de ministerios. Claro, porque además hay que indicarle a cada ministerio qué partes de su partida se van a ver, porque hay ministerios que son muy amplios, por ejemplo, Educación tiene varias subsecretarías, entonces hay que anticiparle a ellos quiénes son los que deben de concurrir a la sesión respectiva. Esto lo podemos empezar a trabajar nosotros mañana con usted, si no podemos. Presidente, por el tiempo que nos queda yo creo que no vamos a alcanzar a ver la ejecución presupuestaria completa. Quizás sería bueno pedirle a los ministerios que vamos a tener que hagan un resumen macro, digamos, de cómo va la ejecución en general con los grandes ítems que tiene el presupuesto, porque no vamos a alcanzar a verlo en su... Y si quisiéramos abrir algo específico en la lectura, le pedimos que lo abran, porque si no no lo vamos a poder. Así es. Empezar entonces mañana con el secretario a verificar con los ministerios en qué condiciones están para hacer sus presentaciones y los ordenamos rápidamente a cuándo. Le voy a oficiar a los ministerios para ver cuál podría partir el día jueves 11. Oficiemos, pero llamamos por teléfono primero mañana, porque si no va a ser muy largo. No, si le digo oficial es mandar un mail. Sí, sí. A partir del jueves 11. Ok. ¿Con un ministerio? No sé cómo ustedes prefieren partir con un ministerio que supuestamente son más fáciles. Los nuestros son Congreso Nacional, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no es muy fácil, Ministerio de Educación tampoco. Viviendo tampoco. Bienes nacionales, tal vez más, servicio electoral. Servicio electoral no es fácil porque en realidad está en plena actividad en este momento. Así que, en plena ejecución. Pero podríamos empezar con cultura, con los ministerios de cultura, el de ciencia y el informe del Congreso Nacional, que está a la mano, ¿no? Bueno, si llegamos a ese acuerdo, podríamos partir con esa... Sí, sí, sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? A lo mejor sería bueno en ese momento que viene el plebiscito y a lo mejor hay cosas que deberán ejecutarse antes del plebiscito y mejor verlo ahora, antes que llegar al plebiscito y encontrarlo con algo. Bueno, entonces hagamos eso. Empecemos por Congreso, Servicio Electoral, Ministerio de la Cultura, Ministerio de la Ciencia, en el orden que se pueda, y después seguimos con los otros cuatro, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, pues sería para el jueves 11, para que tomen nota. Jueves 11 de... Hagamos jueves de CERVEL y Congreso. Congreso Nacional y CERVEL. Exacto. Y después el jueves siguiente... Ya, jueves 18... Culturas y Ciencias. Culturas y Ciencias. Claro. Y después quedan los tres ministerios grandes. Después quedan, claro, quedan seguridad pública, educación, bienes nacionales y viviendas, no son cuatro. No, claro, no, Culturas, Ciencias y bienes nacionales, colocan los mismos... Eso ya, corregámoslo juntos, si por si acaso, por si acaso es posible. Bienes nacionales, jueves 18. Y los otros tres en fila. Después el 25 de agosto, ahí definimos si partimos por educación o partimos por interior o por vivienda. Correcto. Lo definimos... Ah, perdón, me informa que hay semana regional, esa es la que estamos con el 25 de agosto. Alguien, sí, se está proponiendo... ¿Cambiar la previa de previsito? Sí, pues está cambiando la previa de previsito. Pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero mira, en ese orden, pongamos el orden por ahora a los jueves de que se trata no hay problema. Entonces, el día 18 de agosto definimos qué es lo que hacemos el 25. Lo que pasa es que hay un jueves que no vamos a estar, porque estamos en la semana digital. Por lo menos en el Senado, no sé si está viendo la cámara, nosotros estamos viendo la posibilidad de cambiar eso a la semana del previsito, para que culmine el previsito. Porque sería el 28, por lo tanto, el 28 y yo no, el... ¿25? El 29, la siguiente. El 2, cae. No, no. El 25 de agosto y después 2 de septiembre. Ok, correcto. Pero no importa. La que toca, lo importante es la secuencia. Las últimas, los tres ministerios grandes son al final. Dos, claro, y tendríamos que extendernos hasta el 9 para terminar con los tres ministerios. Y quizá, una sugerencia, en la semana regional o distrital, esa sesión podría ser telemática. Perdón, ¿podríamos hacer telemática la semana distrital? ¿La semana distrital va a ser telemática? Perdón, el diputado, el diputado, es que este... ¿Podemos hacer telemática la distrital, sí? Bueno, o definámoslo el 18. ¿Jueves 2? El jueves que toca, la hacemos distrital porque estamos hablando solamente de la ejecución del presupuesto. No estamos hablando de la ejecución del presupuesto. Ya, entonces el 18 de agosto definimos cómo seguimos en la semana del 25 del 2. Después de haber conversado con los tres ministerios. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, habiendo se cumplido el objeto de esta sesión, y muy agradecido, señores senadores, diputados, señores senadores, señores senadores, muchas gracias. Y vamos por concluir esta sesión. Bien, bien, bien. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.